Lanolizer, get the fire Eres un abrazo de mí Corazón, eres la razón de mi corazón Yo estoy pensando la hora del secuestro Que siguen mis pasos, el tuyo es perfecto Me estoy acomodando, discútenme el puesto Yo estaba soñando y contigo despierto Yo soy precavido, da igual si fallara Me acuerdo en lo nuestro, siempre doy la talla Contigo ni excusa, puñal o katana Dejando en el suelo, tomenos la gana Dime que sabes de mí Que con ella cerca se me deja huir Voy a elegir a pesar de que arda Dime que sí, te espero cuando salgas Noche en Madrid, fotos con el tanga Yo siempre voy con to' Y si vuelves, que dejo sesión Dejo a lo que digan, si vienes encima Ya quiero romperlo, to' en la tarima Llevo to' el día descolocado De la noche pasa, no me he desafiado Baby Eres la razón de mi corazón Eres la razón de mi corazón Eres la razón de mi corazón El mismo que estuvo perdido, muerto Ninguna ilusión Tú te lo llevaste y ahora yo ya sé que no Puedes olvidarte para siempre me cambio Te amo, aunque a veces nos matamos Pero después ricamente lo solucionamos Yo soy de la calle porque en ella bregamos Allí te encontré, ahora muero a tu lado Eres mi pasión Dame tu perdón Siento mis fallos Dime de tu boca que yo soy el mejor Baby Cómo te puedo convencer De que yo ya cambié Cómo te puedo convencer De que yo ya cambié Yo sé que tú te crees Que lo malo no se fue Yo sé que tú lo crees Por lo mucho que pequé No hay razón de mi corazón Eres la razón de mi corazón Y eso O 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 Gracias por ver el video.